La gente, esta de Guzmán, está preguntando desesperadamente si mintió o no mintió William Valdés. Ya lo dije que mintió. Nunca dije que él demandó a Orlando Segura. Orlando Segura sí tenía sustancias y él también. Y él le dice a la producción, Orlando Segura está haciendo drogas. Y eso fue lo que yo dije y él entendió demanda. Pobrecito, tiene mucha cosa en la cabeza que hay que sacar. Es lo que quise decir. Y he dicho, caso cerrado. Ella ganaba al año la cifra de 640 mil dólares. Más retroactivos, bonos, paso del año y otros comerciales rozaba los 840 mil. Pero haciendo un cálculo honesto de todas las firmas que tenía Damaris y comercializaba, yo le estimo, un millón de dólares. Con ese dinero, obviamente, lo que van a hacer es repartirlo en 3, 4 conductores. Lo que le dijimos de Juan es solo la puntita del hielo porque viene más gente. Porque ahora tienen dinero de sobra. Y hay algunos que van por 2 pesos. Como por ejemplo, música recontratención. ¿Quién está ahí? Está en la puerta de Telemundo, en la vereda de enfrente, así. ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Por favor! ¡Ya me tiraron a Juan! ¡Ahora a mí! ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¡William Valdés, por supuesto! El carita con labios de pato. Porque dijiste que los patos tienen el labio grueso. William Valdés está en la mira de ser contratado para acompañar a Juan Rivera, a la Menchaca y todo eso. Igual nosotros tenemos nuestra teoría de quiénes deberían conducir ese programa. Así que bueno, vamos a recordarle al público una entrevista que dio William Valdés a mi querida novia Adela Micha. Miren el cubanito, las barbaridades que decía de este programa de un servidor, porque en aquel momento se me olvidó contestarle. Y le voy a contestar hoy si llegamos a 5.000 likes. Ay, que te besaste con Ciurani, con Seriani, ¿cómo se llama? Sí, sí, Seriani. Que te besaste con él. Sí. ¿Te cae mal? ¡Uf! Muy mal. ¡Uf! A mí me trato re bien. O no. ¿Qué otro? ¿Por qué suelte? Se me acabó. Vente, vente. No, o sea, creo que no es un periodista, no es un... O sea, es un entretenedor. Es un personaje. Es un personaje. Es un personaje y habló muy feo de mí sin conocerme. Y, bueno, de toda la vida, de Miami, ha siempre hablado mal de mí sin conocerme. Pero, pues, el día que fue ahí a Azteca, que llegó a Amas, pues, lo puse en su lugar como tenía que hacerlo, porque nunca lo había visto. ¿Tú? ¿Qué le dijiste? Ah, pues, que era un mentiroso y que la gente que se sienta arriba de la popó empieza a oler a popó y él crece sentados arriba de la popó porque habla muy mal de mucha gente y dice muchas mentiras en su programa. Eso fue lo que le dije. ¡Uy, estuvo fuertísimo! Son chismes baratos que, la verdad, te quieren ensuciar a ti como persona y, la verdad, no... O sea, no de tu trabajo, sino de ti. No de mi trabajo, sino de mi vida personal, que no sabe absolutamente nada porque no vives mi vida personal. Fueron muchísimas cosas durante mucho tiempo hasta que entraron en Azteca y cuando ya entraron en Azteca, les dije, oigan, ya están en mi casa. Yo llevo más tiempo que ustedes acá. Otra más. Otra. Salud, salud. Entonces, hablamos las cosas como se tenían que hablar. Le dije lo que tenía que decir, lo que yo sentía. O sea, fuera del aire me dijo, no, si quieres, párate y vete. Le dije, eres un personaje, o sea, no voy a caer en tu juego y en tu circo porque yo soy una persona que siento que soy profesional y, pues, no voy a caer en tu circo, simplemente al aire te voy a decir que eres un mentiroso. Que yo había, estuvo muy bueno porque dijo que yo había demandado a un amigo mío, que porque yo lo vi dentro de Univision haciendo drogas y que yo lo había demandado en la corte de Miami. Le digo, ok. ¿Lo demandaste? No, creo que no. Es un chisme barato que dijo él. Y le dije, ok, bueno, pues, si tú quieres, te reto. Tú dices que no eres mentiroso. Vamos a la corte de Miami. Las demandas son públicas allá. Entonces, vamos a ver si mi nombre aparece ahí con el nombre de esta persona. Se quedó callado. O sea, la verdad, X, no me cae bien. El único que se sienta... ¡Oh, qué feo! ¡Vamos, no me ataquen más! ¡Vamos! Miren, el único que se sienta arriba del popó eres tú, William Levy. William Levy, William Valdés. Mira, cortados con la misma tijera. Mirá, querido William, primeramente te voy a aclarar algo que nunca entendiste porque tenés un cerebro muy pequeño. Yo nunca dije que ibas a demandar, y hablá con propiedad, a Orlando Segura. Nunca dije que ibas a demandar a Orlando Segura. Yo lo que dije es que quien chivateó, quien dijo, Orlando Segura está haciendo drogas, fuiste tú. Porque además los dos más drogos de la cadena eran ustedes. Y a Orlando lo echan porque además de hacer a Orlando Segura, además de todo lo que hacía desmadre aquí en Los Ángeles, con el presupuesto de Univisión, con prostitutas, amiguitos y sustancia, usaba la plata de Despierta América para esas cosas, que también se lo hizo a Magda. Entonces, realmente, nunca dije que ibas a demandar a Orlando Segura. Lo que dije, creo que no me entendiste, papito, que te hablo en cubano o te hablo en argentino, boludo. Es que le dijiste a Luzma y le dijiste al equipo, le hiciste correr de que él se hacía esta sustancia. Cuando realmente el que llegaba borracho, desvelado, con resaca, con cruda, a Univisión, que hay que levantarse temprano, cosa que Juan Rivera no va a poder lograr ni en tres meses, eras tú. Eras un desastre. Eras irresponsable, intoxicado. Tenías sexo en los parqueos con actores. Cosas horrorosas. Y otras cosas que te decía la primera dama de Univisión. O sea, olvídate. ¿Viste? A ver, Juan. Digo, Juan. Mira, Juan Rivera y William Valdés, mis dos enemigos ahí. Aún así todo, me animo a ir a ese programa y enfrentarlo a los dos. Entonces, jamás miento. Soy un periodista. Tú eres un guanabí de la industria. ¿Qué haces? ¿Sos conductor? No sos conductor. ¿Sos actor? No sos actor. ¿Sos periodista? No sos periodista. ¿Qué sos, William Valdés? Para estar en la industria del espectáculo. ¿Por qué tenemos que aguantarte el chico de las redes? Ni siquiera ya sos tan jovencito para hacer las redes de un programa. Ya no sos un millenial. Ya sos un viejote estropeado. ¿Entendés? Y también, negando todo el tiempo, tenés un novio colombiano. Muy bien, tenés tu novio colombiano. Y ya, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Estos conductores que tienen novios y no los quieren decir. Díganlo. ¿Cuál es el problema? Viste, tengo novia, tengo novia. El Pablito Ruiz ya fue. Ya no hay que ocultar nada. Entonces, si tenés novio, decilo y mostrate con tu novio. ¿Cuál es el problema? De verdad, qué fuerte. Pero nosotros tenemos... Porque, de verdad, Adamari López está destrozada. Hoy sabemos que está destrozada por este cambio. Ahora, que van a venir más conductores, van a ir probando conductores. Van a ir probando a ver quién trae el rating y tienen platita ahora para contratar. Así que, nosotros tenemos una propuesta. ¡Ahí está! ¡Cómo me gusta! ¿Quién es la señora de la bufanda roja? Ah, Elisa. Mirá, a ver. Está Elisa, Juan Rivera, Mirca de Llano. Sí, William Valdés podría servir el café. Es un cortadito cubano. Tenemos a la Menchaca. ¿Quién es el rubio? Ah, soy yo. Pensé que era Lili Estefano. María Celeste, yo la sentaría ahí también. Pero ya plan señora. No como sexy. Plan señora. La señora María Celeste sentada ahí, opinando desde el lugar de madre, abuela, lo que sea. Y también está la chiquibombombombón, que de verdad debería haber más colores en la televisión. Hay pocos colores. Hay latinos, afroamericanos, colombianos, cubanos, de todo. Habría que haber más colores y la gente empezar a aceptar esos colores. Porque a veces el mismo latino es racista y no deberíamos ser así. Todos los colores tienen que estar en la tele. Y miren, ¿quieren ver la confirmación de la bomba de ayer? Miren, nadie nos creía. Decían, no, es mentira. Ahí está, Juancito Rivera, conductor de Telemundo. ¿Quién lo diría? Cuando amenazaba suelto a la sopa, con Lupillo, que iban a contar todo. Bueno, ahí está. No habló mucho. No dijo casi nada. Yo le pondría un segmento del regional, no sé, qué sé yo, algo. Para algo va a servir. Viste, aunque sea para, no sé, para traer el alcohol. Bueno, señores, ¿qué les parece? ¿Nos vamos para hoy día o no nos quedamos acá? Ustedes decidan. Ahí estarán William Valdez, si es que lo terminan de abrochar. Y a Damaris, señoras y señores, la venganza será terrible. Dicen que va para VIX y eso no sabemos. Todavía no hay nada concreto. Así que, bueno, Damaris, te mandamos un beso y, bueno, a ahorrar dinerito. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.